Hay un biólogo que decía, si el sueño no tiene una función clave en la vida de todos los seres vivos, sería una catástrofe. ¿Para qué dormís? Porque cuando estás durmiendo, biológicamente sos muy vulnerable. O sea, el sueño sirve para algo. En nuestro caso, ¿para qué nos sirve? Punto número uno, el sueño drena todas las toxinas que genera el cerebro, el desecho mejor dicho, que genera el cerebro durante el día. Cuando nosotros estamos, en este momento, trabajando, pensando, el sueño genera cierto residuo. ¿Cuándo es el cerebro? Tiene el momento de decir, bueno, se va el residuo a la noche cuando dormimos. Punto número uno. Punto número dos, y esto es súper importante para todas las personas que estén intentando memorizar algo. Ah, ok. Durante la noche se produce algo que se llama poda de recuerdos. Básicamente, el cerebro a la noche se prepara un mate y dice, claro, dice, bueno, pará. ¿Qué de lo que vimos hoy sirve y qué no nos sirve? Lo que sirve se queda, lo que no nos sirve no vimos en Disney. Pero sucede a la noche. Claro. Si no sucede, si ese momento no sucede, el aprendizaje y la memoria no ocurren. Hay una metáfora súper fácil. Durante la noche, nosotros durante el día sacamos un montón de libros y los ponemos sobre la mesa. Y a la noche viene un flaco que dice, bueno, este libro sirve, este libro no sirve, y los libros que sirven los ordenan. Más o menos como lo que pasa intensamente. Más o menos, sí, sí, intensamente, súper analizable, intensamente, re, re contra. Y si el sueño no ocurre, ese momento en el cual dice, bueno, esto se consola y esto no, claro, no sirve. Más aún, punto número tres para los aprendizajes motores, motrices. Bien. Imagínate si vos querés jugar al fútbol, jugar al tenis o lo que sea que requiere cierto tipo de coordinación motriz, sucede durante la noche. Hay un estudio súper interesante que a dos grupos de personas se les enseñaron la misma habilidad, pero a una... En distintos horarios. A una a las nueve de la mañana y se los evaluó a las nueve de la noche. Y el otro grupo al revés. Se los enseñó a las nueve de la noche y se los evaluó a las nueve de la mañana. Grupos idénticos, etcétera, etcétera. Los que mejor performaron fueron los que durmieron en el medio. Viste la famosa frase, la práctica hace al maestro, está incompleta. Porque es la práctica hace al maestro si el maestro está durmiendo. Si vos no estás durmiendo, por más de que te mates practicando, no tiene sentido. Ya está comprobado. Ponele que yo quiero mejorar tirando tiros libres. Es mucho mejor decir, bueno, en lugar de pasar toda la noche tirando tiros libres, hago unos 30 tiros libres, concentrándome en lo que estoy haciendo y después duermo bien. Después podríamos hablar que consideramos dormir bien, ¿no? Ahora, Nico, ¿pasa lo mismo cuando estudiás? Porque era en la época de facultad, te había pasado en algún momento de decir, pasemos la noche estudiando y al otro día vamos a rendir. No, eso no tiene ningún sentido por muchas cosas. Obviamente yo lo he hecho una sola vez. Dije, no, nunca van a echar. No es para mí. No, no, no. Aprobé porque Dios es grande. Pero no, no lo recomiendo para nada. Pasa lo siguiente. Primero, que es una mala señal. Si tenés que llegar a la última... Con el arañazo ahí, no, está mal. O sea, podremos trabajar sobre la preparación. Pero ¿qué pasa? Cuando no dormís, tenés, literalmente hablando, tenés las neuronas cansadas. O sea, a ver, ¿a qué no le pasó de que ponele que, no sé, toco madera? Se te perdió tu gato y no dormiste. Y al día siguiente sos una planta. Sí, no, no, no puedes actuar. Es lo mismo. ¿Para qué vas a rendir así? No tiene sentido. Para dormir bien, no importa solo lo que hacemos durante la noche, es durante lo que hacemos todo el día. Cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que hacer es exponernos a la mayor cantidad de luz posible. Así que te dé de frente. Claro. ¿Luz para qué luz? ¿Luz de día o luz de prender la luz? Lo ideal, obviamente, lo ideal sería que sea la luz del sol. Natural. Pero bueno, también en la cultura en la que vivimos, obviamente, capaz que me levanto a las 5 y media, no hay luz del sol. Pero prendo las luces. Bien. Prendo las luces y hago un poquito de ejercicio. Ok. Ahí hacer un poquito de ejercicio no es correr tu ultramaratón, son 10 minutos de flexiones, que tenga un toque de calor. La... Ahí llegaron... Vos seguí. Tenemos consulta de microciestas y ya te la hacemos. La cuestión es la siguiente. Cuando nosotros nos levantamos, tenemos que hacer que la curva de temperatura suba. Bien. Y hacemos que esa curva de temperatura suba, haciendo un toque de ejercicio y exponiéndonos a la luz. Y en ese momento el cerebro dice, de una, brother, play. Mándale mecha. Estoy arriba. Y empieza a contar las horas hasta que se le empieza a apagar la batería y ya naturalmente te da sueño a la noche. No tenés que hacer tantas cosas para que te dé sueño. O sea que si hacemos bien las cosas desde la mañana, podemos sí empezar a acomodarlo para llegar a la noche. Claro, no es solo a la noche. No es como, oh, me hago un té con 45 saquitos de tilo. Claro. Sino que, che, empiezo a hacer bien las cosas a la mañana y a la noche, naturalmente, me va a empezar a dar sueño. Me preguntan, la famosa siesta de unos minutitos, ¿sirven o no sirven? Sirven y son mágicas. Vamos, vamos, vamos. Pero ahí está, la siesta de cinco minutos. Micro, micro siesta, no de una hora. Sí, sí, claro. No, claro, sí, sí, no de cuatro horas y media. ¿Cómo debería ser esa siesta? Digo, la siesta y digo, ¿qué vamos a hacer a la noche? La siesta hace lo siguiente, hay un tipo de siesta que es power nap. Bien. Te tomas un cafecito y te vas a dormir. Voy a decir, pero ¿cómo que me tengo un café y me voy a dormir? Claro, la cafeína no. La cafeína tarda 20 minutos en hacer efecto. Justo te empieza a hacer efecto la cafeína cuando te tenés que levantar. Y cuando estás pasando de la fase uno del sueño no REM. Así que es tipo ganar, ganar. Pruébenlo, es un antes y un después en la vida. Y esto para las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, que dicen que dormir siesta no está bueno, el ser humano tiene un patrón de sueño bifásico. Sí o sí tenemos que dormir siesta. Es muy, muy, muy bueno dormir siesta. Contenta la gente de Santiago. Peor, obviamente, si te clavaste un plato de canelones. Pero aunque no te hayas clavado el plato de canelones, es mejor en ese momento en el que te dio bajón, durmite 15 minutos y después vas a estar mucho más productivo durante el resto. Es verdad. Y redondeando, a la noche, ¿qué voy a hacer? Lo contrario que hice a la mañana. A la mañana me expuse mucho. A la luz y a la temperatura, a la noche, todo lo contrario. Cuanto menos luz pueda tener, mejor. Es más, y esa luz, lo ideal es que esté de la línea de los ojos para abajo. Es más, y eso es realmente lo ideal. Gracias.